Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Ni las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo introducir En cambio no En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran Que me arrastran junto a ti Que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy En cambio No No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro No Créeme Esta vez Créeme Porque Créeme Y verás No acabará Más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo No Créeme Créeme Esta vez Créeme Porque Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierran los dos Pues sabemos Lo que es necesidad Pídeme Pídeme sin miedo ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Yo te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme Créeme Esta vez Créeme Porque Me haría daño Una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy Hoy yo tengo algo más Que jamás Tuve ayer Necesitas Vivirme Un poco más Pídeme sin miedo ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu guión Es tu guión La vida Mía Me enfocas Me diriges Pones Las ideas Pídeme sin miedo Pídeme sin miedo ahora Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme No puedo dividirme Ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta Y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad En cualquier lejana ciudad Sola por instinto Sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme Ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada De esperarte Bueno Mi vida no No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te creo amor Te me vas Te me vas Y todavía Me juras Que es La última Es mejor Si no me fío Burף Uh 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 Busco en la noche y estaba Estrella tu Reflejo 2 No pero esto No me basta, ahora treco Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te veo así todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mi mare Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo illogico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando me espera serán alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán amores Son amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Son amores frágiles Son la nuestra Prisioneros Y cosluen Cómplices Son amores & son amores Problemáticos Como tú Tienes que esconderlos de los dos Son amores frágiles Misioneros son historias que siempre encontrarás Tan extraños que viven negándose Escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Marco se n'è andato e non ritorna più Il treno delle sette e trenta senza lui E un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me E' dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare E stringi forte a te il cuscino E piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà La solitudine Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti d'inglese e matematica Tu padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Ma illuderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego aspetta mio amore mio Ti prego aspetta mio amore mio Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me È l'inquietudine di vivere E l'inquietudine La vita senza te Ti prego aspetta mio amore mio amore mio Perché non posso stare senza te Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due E la solitudine En mi verano ya nos alzó, con su tormenta todo destruyó, rompiendo mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres el Dios que debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras, le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. En esta vida oscura, sin la cine, siento que se ha convertido dentro el fin de todo mi universo, si tiene el límite, amor lo pasaría por él, y en el patio inmenso de mis noches yo le siento. Yo le amaré, como le pude a dar la vez primera, que un bello suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el orgullo de su silencio, se fue su sonrisa de fútbol, se fue la dulce miel que probé en sus aros. Se fue, 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 y la razón no la sé. Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Sigue tu destino Pues todo ese dolor que está adentro Nunca deje de ferir en tu camino Descubrirás así Tu historia toda y cada minuto Pertenece tan solo a ti Más Te has quedado tú Mavegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón Te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces Prueba si alcanza Donde te lleva tu alma Es difícil decidirse Que es lo correcto Que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa La noche es que el dolor te destapa Hago tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar En ti Escucha el silencio Tu corazón Te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces Pueda volar Donde el dolor no me siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano Cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros Espera con su corazón No 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 A través de dudas Si te no sabes Prueba a escucharte Tu corazón Si que sabe Prueba a escucharte Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Si que sabe Tu corazón No te engañarás Tu corazón La mañana llega ya sin él, es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin renar, te aprietas fuerte contra ti Llamo a dar y te eches a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Miro mi diario, tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto con tu pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotuña, por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión La soledad de los dos, es el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión Esto no puedes un tener, es imposible separar así la historia de los dos La soledad Por eso espérame, cariño mío, transforma la ilusión ¡Gracias! 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 Tu lo sai dove va La vita senza il coraggio Rimane vera a metà Come una statua di ghiaccio Scomorirà pian piano quello che ho passato Come dedichi a mano sopra un liusato Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio Le cicatici servono a volare meglio Quando ci metto l'anima E poi mi perdo d'animo E' il mondo che crolla Ma la mia testa dura, no? Cade il sorriso dalle labbra Come un bicchiere che si rompe sul pavimento Ci son parole come bombe che bruci dentro Ma non le ascolterò Non lascio vincere la rabbia E cresce come una foresta il mio cambiamento Scambio quello che temevo per lo che sento E non è molto, ma almeno un buonizio In mezzo a questo rumore Contro un milione di stade Cerco un futuro migliore Mi fermo, provo a brillare E chi mi guarda mentre ballo solo a un lento Non sa mai com'è bello Non sa mai com'è bello darsi il proprio tempo Il privido che provo sopra il precipizio La fine di una gara prima del giudizio Quando ci metto l'animo E poi mi perdo d'animo E' il mondo che crolla Ma la mia testa dura, no? Cade il sorriso dalle labbra Come un figuere che si rompe sul pavimento Ci son parole come tabbe che purtan dentro Ma non le ascolterò Non lascio vincere la rabbia E cresce come una foresta il mio cambiamento Scambio quello che temevo per ciò che sento E non è molto, ma almeno un buon inizio Cosa si è rotto in me? Cosa mi ha fatto tremare forte? E' la paura che trasforma a volte In sicurezza e in libertà Bastasse un treno per scappare e scappare via Bastasse un trucco per coprire tutta l'apatia Bastasse un buon inizio per la mia malinconia Cade il sorriso dalle labbra Come un bicchiere che si rompe sul pavimento Come un bambino che brucia dentro Ma non le ascolterò Non lascio vincere la rabbia E cresce come una foresta il mio cambiamento E' un buon inizio 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 Gracias. 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 Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes, esas palabras que nunca escucharás. Y la sumerjo en un lamento, haciéndolas salir. Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, pesan y se pasarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar, en cambio no Me llueven los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar que puedo hablarte ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte, también tenía Ya, mil cosas que contarte de frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti ¿Qué tal bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio, no No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque ¿Qué me haría daño ahora? Ya lo sé Hay Gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y toma el sentido Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche in cada estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta Ahora te creo Oh no, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te crea mejor Te bebas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme Ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme Que te hay esperarte No puedo dividirme Ya entre tu y mi mare Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono L'avventura de lo illogico Hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas más lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando me espera serán alegrías Son amores Es puráticos Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores Son amores Fragiles Son la nuestra Prisioneros Cómplices Son amores Son amores Problemáticos Como tú Quieres esconder Como yo De los dos Son amores Son amores Fragiles Son amores Fragiles Son amores Son amores Son amores Son amores De todos de los coromも Son amores Nel freddo del mattino grigio di città A scuola el banco es vuoto, un marco dentro de mí E' dolce el su respiro fra i pensieri miei Distanza enorme sembrano dividerci Ma el cuore batte fuerte dentro de mí Chissá se tú me pensarás Se con i tuoi no parli mai Se ti nascondí como me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà la solitudine Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti d'inglese e matematica Tuo padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissá se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Ma illuderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me È l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me È l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine La solitudine fra noi La solitudine fra noi La solitudine fra noi Non posso stare Gracias. 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 No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Gracias por ver el video.